Hola chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un nuevo video de Need for Speed Y estamos en un nuevo video en el cual voy a enseñar La localización del nuevo Volvo 242 Nuevo que ha metido De desguace por así decirlo Y la localización es la siguiente Vale, me estoy dirigiendo a ella, lo vais a ver Enseguida, ojo aquí, hacemos el derrape Ah, ahí está la localización ¿Cómo lo haces? Soy una maquina, soy una Puta maquina, vale Eh Voy a hacer la localización Ahora os enseño, vale, en el mapa Vamos, por aquí está oculto, esta vez está la ciudad Vale, miradlo, miradlo Miradlo, miradlo, miradlo Miradlo, increíble, increíble coche Uy, no le he enseñado la localización Que liada, ¿no? Vale, ahora sí La localización es esta O sea, vemos el mapa, ahora tenemos que ir hasta Aquí Lo haré a la primera porque soy una maquina Pero la localización es esta O sea, está este túnel de aquí abajo Del todo, pues en los callejones de aquí al lado Vale, os pasáis por aquí Y os sale Ya está, o sea, es que tampoco hay más Este es el coche Muy guapo, por cierto Lo acaban de meter ahora Hace, nada Hace unas orillas Así que, nada Voy a ver si consigo hacer esto A la primera Que sería, sería lo suyo La verdad Sería lo suyo En ciudades es más difícil Porque hay más donde arrinconarte Y está más jodida la cosa Pero, pero yo creo que Que podré hacerlo Que podré Vamos Venga, vamos Empecemos Vamos Venga Venga, destruido Ya está Si es que esto está pan comido Pan comido Pan comido Venga, siguiente Vale, perfecto Mientras que no me vengan Oh, mira Si se chocan entre ellos Genial Son tontos Son tontísimos Vale, perfecto No me pueden seguir Lo sabía Lo sabía Vale Lo que os digo El coche O sea, acaba de salir Ahora mismo Digo, bueno Voy a ver si lo encuentro Y si lo encuentro Subo vídeo Si no, no Así que mira De suerte incluso Incluso de suerte Está el vídeo Vamos Vamos Madre de Dios No sé tampoco Cuando estará el vídeo Supongo que Supongo que mañana Diréis ¿Mañana qué día es? Mañana es Mañana es Madre mía Estoy concentrado ¿Vale? Estoy muy concentrado Vale Estoy a punto de romper Esos dos ¿Vale? Madre mía Madre mía Estoy De verdad En el limbo Perfecto Está a punto Está a punto Está a puntito este Se aleja Ya que le revienten otros Ese Ese sí Ese sí Vale Madre mía ¿No? Estoy un poco de lado Madre mía Chaval Me quedan dos kilómetros Vale Vale Estoy a tope Estoy A tope Vale Otro vehículo destrozado Voy a ver si me coloca bien En la carretera Porque de verdad Este vídeo Lo estoy grabando Muy tarde Madre mía Madre Oye Oye Tío Que violencia Que violencia Venga Hasta luego ¿Qué? ¿Qué dices tío? O sea Me llega a pegar esa hostia Escucha Y este coche Si que queda para de guace Os lo digo Vamos Vamos Hay que hacerlo a la primera Es mi reto Mi objetivo Vamos Ahora hay campo Ahora es más difícil que me pillen Pero escucha Por decirlo Ahora me van a pillar Si yo lo sé Si yo lo sé Vale Ahí se quedan atrás Me queda un kilómetro y medio Tío Queda poquito Queda poquito Venga va Queda poquito No lo voy a tunear en el vídeo de hoy Así que en el próximo vídeo tunearé este coche No sé yo Si puede quedar guapo este coche No sé de qué me darán este coche Porque el otro que me han dado es todoterreno Este me lo darán Supongo yo que de escape O de drift Pero dudo que sea de drift La verdad Pero de escape puede estar guapo este coche Así que vamos a ver Así que vamos a ver de qué me lo dan Ya sabéis que estos coches No los voy a vender Los voy a tunear Y para que queden guapos y tal Y tenerlos ahí un poco de mito Mira lo que he conseguido Bueno también están los vídeos en el canal y tal Que el primero lo hice en directo Por cierto Me quedó muy bien Quedó muy bien Lo repetí unas cuantas veces Es verdad Pero quedó muy bien Y a ver si hago otro directillo Para Para recordar esos tiempos Bueno Buenos tiempos Buenos tiempos Cuando tenga tiempo Claro Tiempo es tiempo Que está todo relacionado El caso El caso Dejame Estoy tonto Es que son muy tarde hoy Ya es muy tarde Son las 10 de la noche Me van a Me van a echar aquí toda la bronca Por estar gritando ahora Pero Me da igual Esto merece la pena El coche merece la pena El coche merece la pena He oído a la primera A la primera Cuatro minutitos Bueno Esa es la localización El coche ya veis donde está Es bastante sencilla La carrera también es bastante sencilla Es ir recto prácticamente Con que no te encierren Más o menos está bien Luego sales a campo otra vez Y queda Se queda muy fácil Así que nada En el próximo vídeo tuneamos Este pedazo de vehículo Vehículo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós